Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que después de que la suprema corte de justicia de la nación resolvieran sobre la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica las presiones por parte de los estados unidos no se hicieron esperar y es que apenas terminaron la sesión los ministros de la suprema corte el embajador de los estados unidos en méxico ken salazar despotricó en las redes sociales y dio a conocer que habría un montón de demandas por parte de empresas estadounidenses para que esta reforma no vea la luz y es que según él se está perjudicando la inversión extranjera lo que nadie esperó fue que el presidente andrés manuel lópez obrador con mucha diplomacia le pegó un cachetadón guajolotero a que en salazar y le dejó en claro que los estados unidos no deben de interferir en nuestra política interna y es que no somos colonia de nadie y en estos momentos se está buscando el bienestar de las y los mexicanos nomás se dieron a conocer estas palabras y quién creen que se lanzó a palacio nacional el mismísimo embajador para seguir con las presiones y desde el palacio rompió el silencio pero qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente andrés manuel lópez obrador ante los dichos de los estados unidos pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia esta noticia nos demuestra la desesperación de los estados unidos y de otros intereses facciosos en méxico que quieren a toda costa doblegar a la cuarta transformación para que no se apruebe esta reforma eléctrica impulsada por el presidente andrés manuel y que será discutida en unos cuantos días en la cámara de diputados el día de ayer se dio a conocer un golpe muy fuerte para todos estos intereses y es que la suprema corte como todos sabemos validó la ley de la industria eléctrica que privilegia a la comisión federal de electricidad y que obviamente acaba con los negocios cochinos con este cochupo que se vivió por la reforma eléctrica impulsada con enrique peña nieto que benefició a las empresas privadas por ello el presidente andrés manuel pues calificó esta decisión de la suprema corte como histórica y patriótica a pesar de que siete de los once ministros estuvieron en contra de esta ley que pues obviamente le regresa a méxico el sector eléctrico lo que ha generado mucho ruido fue lo que denunció el presidente andrés manuel lópez obrador y es que lamentablemente estos intereses mañosos corruptos y mezquinos están presionando tanto a los diputados de la república como también presionaron a los ministros de la suprema corte para que fallaran en contra de la ley de industria eléctrica esto es gravísimo y los que están presionando de manera más directa son los eeuu vulnerando nuestra soberanía e intromitiéndose en nuestras políticas internas que solamente le corresponden a las y los mexicanos esto es gravísimo y se tiene que dejar de lado el cabildeo mezquino que están realizando los eeuu y otras empresas como iberdrola escuchemos que fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy y es que todos estos intereses nos están haciendo lo que al viento a juárez veamos el vídeo y están los cañonazos a todo lo que dan cañonazos de todo tipo andan ahí torciéndole la mano torciéndole el brazo a todo el que pueden y a todo el que se deja entonces ahí andan los tengo bien fildeados como se dice en el bísbol pero ayer se resistieron fuertes presiones en el poder judicial estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados de los que no querían empresas, políticos de todo tipo de todos lados gobiernos extranjeros también presidente sí ya hablé de eso y en el caso de la reforma constitucional lo mismo ahí andan haciendo lobby le llaman sutilmente pero también les digo a los legisladores que lo piensen porque se van a exhibir como traidores a la patria que lo piensen no es una amenaza ni siquiera una advertencia eso es hasta una recomendación de buena fe es un consejo desde luego sí se asumen como representantes del pueblo si no han internalizado de que son representantes del pueblo o no les importa o eso nada más lo tienen por encimita pues este contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel también lanzó esta recomendación a los diputados que pueden caer en estas presiones y también a todos aquellos que ya de una vez dieron a conocer pues que votarán en contra de esta reforma estamos hablando de los diputados del PRI del PAN y el PRD como les decíamos pues estas presiones a los diputados y a los ministros de la Suprema Corte pues están realizando por parte del gobierno de los Estados Unidos y quien dio a conocer la postura del gobierno de Joe Biden pues fue Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México que dio a conocer que la reforma eléctrica abriría la puerta a litigio sin fin ya amenazando de que estas empresas estadounidenses pues estarían ahí tratando de a través de juicios a través de los jueces tumbar la reforma y también la estrategia energética impulsada por el presidente Andrés Manuel esto fue lo que compartió Ken Salazar en su página de Twitter en las redes sociales y obviamente pues está dando mucho de qué hablar el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos es en este tenor de cooperación y de respeto que nos preocupa que la ley de industria eléctrica del 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios pues que si esto sucede que lo hagan no pasa nada ya lo hemos dicho una y otra vez quien quiera invertir realmente en México que lo haga apegado a nuestras leyes ya estuvo bueno de que quieran todos los privilegios de que se vean beneficiadas estas empresas solamente por decir que están invirtiendo cuando prácticamente se están llevando millones y millones y millones de pesos a costa de las y los mexicanos quien Salazar dice no nosotros respetamos su soberanía pero es tan duro y dale como cuchillito de palo no permitiendo que esta discusión se realice por las y los mexicanos sino que a fuerzas quieren meter sus narices quieren meter en las manos quieren tratar de cambiar la opinión pública con estas declaraciones con decir que el gobierno de los Estados Unidos está súper preocupado como si fueran los líderes del mundo que esto ya no es así y poco a poco han ido perdiendo hegemonía pues de esto habló el presidente Andrés Manuel y con diplomacia le pegó un cachetadongo a Jolotero a Ken Salazar mensaje que obviamente pues generó tanto ruido que el embajador luego luego de que se acabó la mañanera pues llegó a Palacio Nacional porque presuntamente sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente en este tema tan pero tan importante para todas y todos los mexicanos veamos el video sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos en torno también a la reforma eléctrica hubo un pronunciamiento ayer por parte del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar donde señalaba que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos dice que les preocupa que la ley de la industria eléctrica probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin generando incertidumbre y obstruyendo la inversión y pues hablaba de también cómo impactará la reforma que se está discutiendo en el Congreso en la competitividad de América del Norte yo le quiero preguntar primero sobre pues su respuesta o su mensaje ante este pronunciamiento pero también presidente cómo impacta la relación aunque usted ha dicho que hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos cómo impactan todas estas situaciones que todavía se están dando este tipo de pronunciamientos lo que han hecho los senadores y el financiamiento que todavía usted ha denunciado también por parte del gobierno de Estados Unidos en contra por ejemplo para respaldar organizaciones ambientales que se oponen al Tren Maya y todavía el financiamiento también a mexicanos contra la corrupción y la impunidad qué impacto tiene este tipo de acciones y decisiones de Estados Unidos en la relación bilateral gracias presidente pues es como lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar con todo respeto podemos discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico nosotros pues también haríamos lo propio porque somos un país independiente libre no hace falta es que no hay ninguna violación a ningún tratado y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión aún en exceso preferimos eso que todo mundo pueda manifestarse expresarse nosotros sí vamos a ser respetuosos yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes eso no lo voy a hacer sí el día lo propuso y no lo ha cumplido pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos y llevamos muy buena relación con Ken Salazar y entiendo es que hay presiones de ellos mismos con todo respeto en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados los senadores los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales yo no voy a calificar si eso está bien o está mal pero así es entonces un diputado un legislador un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es la verdad en Estados Unidos es muy común que todos los congresistas pues reciban billetes de empresas transnacionales de empresas que obviamente pues están buscando sus intereses y dejan de lado el bienestar del pueblo por ello el presidente pues le pidió le pegó un madrazo a Ken Salazar para que ya deje de estar metiendo sus narices y también los Estados Unidos que deben de entender y cambiar su postura como les decía pues el embajador Ken Salazar luego luego se lanzó a Palacio Nacional y como les decía pues tuvo una reunión con el secretario de Hacienda y ahí mismo también realizó una declaración y descarta pues una ruptura de Estados Unidos con México por la ley de industria eléctrica escuchemos que fue lo que dijo el embajador de los Estados Unidos Ken Salazar solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México entonces vamos hallando el muy buen camino ayer estuve en Campeche ahí con los pueblos tan buenos trabajando en los proyectos de Sembrando Vida planteando un billón de árboles para reforestar la selva maya entonces está pasando unas cosas muy muy buenas y por eso la unión entre nosotros México Estados Unidos Estados Unidos y México es una unión para siempre se reunió con el secretario de Hacienda se han bajado una foto ahí porfa pues ahí está familia lo que sucedió con Ken Salazar y esto pues obviamente está calentando los motores para esta resolución esta esta discusión que habrá en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima Chau